Mamá, mira. Sí, están construyendo la carretera Norte-Sur. ¿Norte-Sur? Mira, te cuento. Esta es una historia larga de más de 65 años. Que parte en el desierto, continúa en la zona central y termina en el extremo sur. Una historia que la escriben trabajadores, constructores y en especial todos nosotros. ¿Y yo también? Sí, tú también. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores. Llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Llevamos 65 años.